Por espacio de casi tres horas, los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo de Torreón se reunieron durante este martes y analizaron los estados financieros del mes de diciembre pasado, el último trimestre del 2019 y los apoyos financieros a las asociaciones civiles para el 2020, temas que además generaron polémica entre los ediles de oposición. José Antonio Gutiérrez Jardón y Dulce Peredo del PRI, así como Ignacio Corona y Leonor Jacob de Morena, reclamaron a la síndica de mayoría y primer regidor por el incumplimiento en un protocolo de revisión de trabajo y finanzas de parte de las asociaciones civiles que solicitaron el apoyo este año, en la mayoría de los casos con aumentos diversos. Más tarde, en la propia Comisión de Hacienda, se tuvo la participación de la tesorera Mayela Ramírez, quien detalló el estado financiero del municipio en el mes de diciembre, el informe anual y el último trimestre del 2019, datos que generaron polémica al haberse realizado en una cuarta modificación de presupuestos, esto a pesar de que se trataba de un ejercicio ya cumplido. Sobre esta situación, reclamó la síndica Dulce Pereda, quien afirmó que las modificaciones representan una violación a la ley, además de que no existe fundamento alguno para llevarlas a cabo, y aún así se trata de un aumento de recursos de excedentes.